Mi nombre es Wendy Ramos, soy comunicadora de profesión y el próximo año cumplo 21 años de payasa. Esta noche quería contarles un poco el trabajo que hago y por qué creo que hay una revolución de la nariz cuando uno pone el corazón adelante de la cabeza. Bola roja es clowns todoterreno. Todoterreno significa que podemos estar tanto en escenarios normales, comunes, como un teatro, por ejemplo, o que podemos estar también en escenarios más inusuales. Y eso que la gente mira por la ventana y salen y dicen, ¿a dónde están yendo? O sea, piensan que estamos yendo a algún sitio. A ver, no se les ocurre que estamos yendo a verlos a ellos. O sea, seguramente se están yendo a hacer un show, ¿a dónde van? Y dicen, no, acá estamos. Y es como, ah, acá en mi casa, en la puerta de mi casa para mí. Y es como que se les da una superimportancia a la gente, ¿no? Y queda como, y es fuertísimo, ¿no? Y los ves que se van y vuelven. Y de pronto salen todos los niñitos peinaditos. Y se van a llamar a la prima, llaman a la familia y viene gente. Entonces, se arman fiestas, ¿no? Lo que buscamos es conectar con otra parte de las personas. Que las personas se puedan ver en nosotros. Y para eso nosotros tenemos que abrirnos mucho y mostrar toda nuestra imperfección. La formación del clown para llegar a ser doctor bola roja es, bueno, lo primero es esto, ¿no? Explotar. Sacar todo lo que hay adentro. Vencer el miedo. Vencer el ego. Y poder dejar salir lo que uno tiene adentro. Y es un camino largo. Porque yo creo que todos adentro tenemos una comunidad, ¿no? A veces queremos como dar una imagen de que somos solo una cosa, ¿no? Que somos buenos, que somos lindos, que somos locos, que somos malos, que somos duros, que somos no sé, cada uno tiene su máscara, ¿no? Para el mundo. Y el clown te obliga a eso, ¿no? Es un espejo que te lo pone acá y no puedes evitar ver lo que eres, lo que sientes, cómo te comportas, las manías, las tonterías, las ridiculeces. Y todo eso, tenemos que lograr amistarnos con todo eso para poderlo poner sobre una mesa. Eventualmente poder mostrarlo al público, ¿no? Seguramente primero lo ponemos sobre la mesa y lo tapamos para que nadie lo vea y después poco a poco lo empiezas a mostrar. Y cuando uno pone afuera todo eso, se da cuenta que todos los que están sentados ahí sufren de lo mismo. O sea, primero pasar de lo que es el clown de escenario al clown hospitalario, ¿no? En el clown de escenario estamos como muy abiertos y entregados a todo el público y cuando uno va a ser clown hospitalario es con uno, porque vamos cama por cama. Entonces, estar con un paciente en una cama y estar para él. Y si a él no le gusta lo que estoy haciendo, tengo que cambiar otra cosa y cambiar otra cosa. Estamos a disposición del paciente, ¿no? Y para eso tenemos que aprender también de bioseguridad. Tenemos que permanecer nosotros seguros de no contagiarnos nosotros de nada y proteger al paciente y no contagiarlo nosotros con nada, ¿no? Entonces, van durante cinco semanas junto con un doctor en bola roja y están ahí siendo observados por el otro, ayudados, qué sé yo, y se vuelve a hacer otra vez la selección al finalizar las cinco semanas. Y ahí se hace la graduación y ahí se les entrega sus batitas y son todos felices. Gracias. 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 Volvamos a Pach Adams, entonces. Pach, este... Y un día mis alumnos me dicen, ¿por qué no le dices que venga? Dije, ¿que va a venir Pach Adams acá? No pierdo nada, le mandé una carta, ¿no? Oye, y un día, sí, ¿no te gustaría venir? ¿Ya, pues, cuándo? ¡Ah! No sé, el próximo año, ¿ya, pues, cuándo? ¡Chan! Marzo. Ya. y agarramos un bus y nos fuimos a Arequipa, a Cusco y a Bancay. Y paramos en todas partes, pues el tipo no se cansa nunca. Estábamos en Cusco todos muriéndonos sin oxígeno en el bus y el otro bajaba y corría y perseguía a la gente y todo el mundo así, era una felicidad absoluta. Me dice, ¿a dónde vamos el próximo año? Y yo, a Iquitos, ¿será? Pues no, le digo, no sé, vamos a la selva porque me gusta, porque qué sé yo, porque costa, sé lo que importa, y a Iquitos. Y uno de los puntos de visita obviamente era el barrio de Belén, que es un barrio súper conocido, emblemático, qué sé yo. Y cuando fuimos ahí nos pasamos de vueltas porque habían demasiados niños, o sea, habían demasiados niños chiquitos, solitos, chiquitos de 11 años cargando un bebito, sus hermanitos y solos caminando por la calle. Entonces, tú ibas caminando y de pronto, tac, 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 se te comenzaban a agarrar de la mano y tenías como 5 niños en cada mano y no podíamos creerlo, ¿no? O sea, además el afecto, la alegría, Belén es un lugar que tiene muchísimos problemas sociales, ¿no? Y sin embargo la gente tiene mucha fuerza, muchas ganas y quieren un bienestar, quieren mejorar. Las condiciones son difíciles, pero ellos están ahí luchando, ¿no? Y lo único que podíamos nosotros como payasos ofrecerles sale de una idea loquísima, que veíamos las fotos y uno de los clowns me dice, ¿qué es loco? Me dice, lo único que tiene color en esta foto somos nosotros. Me dice, ¿has visto todas las fotos? Lo único que tiene color somos nosotros. Y ahí fue como, ¿te imaginas las casitas de Belén pintadas? ¿Por qué me dijeron? Me quedé con las casitas de Belén pintadas, tin, 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 todo el día las casitas de Belén pintadas. Entonces cuando fuimos a esa reunión le dijimos, mira, lo único que podemos hacer nosotros como payasos porque no tenemos recursos es pintar las casitas de colores. Podríamos pintar las fachadas. O sea, sabemos que eso no va a solucionar ninguno de esos problemas que están ahí, pero es lo que podemos hacer, quieren. Entonces nos dijeron que sí. Tampoco fue sí, fue bueno. Ya. Sí, claro, imagínate, se te está incendiando la casa y tú estás acomodando los cuadros, nada que ver. Bueno, entonces, sí, era, o sea, es ridículo, ¿no? O sea, pensar en pintar las casas en una situación así. Y sin embargo lo hicimos, ¿no? Y lo que queríamos ver era si podíamos trabajar juntos. Y empezamos a pintar las casas, pero tuvimos tanto tiempo metidos ahí, estuvimos en una calle, en la calle Venecia, pintando. Y entonces llovía y te tenías que meter, pues, a la casa. Porque estaba lloviendo, no podías seguir pintando. Y pasabas tiempo con la familia, conversábamos, y de pronto se te invitaban a algo y veías cómo vivían y te presentaban a la abuela, a la tía, que sé yo. Entonces comenzaron a ver, nosotros a sentirnos, me voy donde mi familia, ¿no? Me voy donde mi familia a pintar. Entonces los lazos se convirtieron en otra cosa, ¿no? Comenzó a haber confianza de los dos lados. Y cuando fuimos el año siguiente, la gente ya no se esperaba con las paredes lijadas, ya sabían que íbamos a ir, ya no nos preguntaban de qué partido político éramos. Participaban ellos también de la pintura, ¿no? Además fue muy gracioso porque la primera vez que fuimos llevamos rojo, amarillo, naranja, los colores, porque, ¿no? Payasos, ¿eh? Colores. Y llegamos a la casa y decían, ¿qué color quieres que te traiga? ¿Veis? Yo creo en el clown profesional. Cuando un clown es profesional realmente, cuando está formado, es posible que uno entre en un estado tal que le permita ver a la persona más allá de sus circunstancias. Ve las posibilidades sobre los problemas. Normalmente la gente cuando va a Belén, por ejemplo, los turistas que van a Belén, es turismo-pobreza, ¿no? Y van a tomar fotos de la niñita embarazada, del perro sin pelo, del borracho tirado a las 12 del día. O sea, van a ver la pobreza. Y el clown lo que ve es la posibilidad, ¿no? Entonces, en vez de mirar eso, dice, oye, qué linda tu casa, ¿por qué no la pintamos? O sea, estamos viendo otra cosa. Siempre estamos viendo la posibilidad como payaso. Y el clown permite, permite la tontería, ¿no? O sea, si ya tienes un idiota ahí que está bailando, bailas tú también, qué importa. Ya está. O sea, si hay alguien ahí que está siendo muy idiota, tú puedes ser un poquito idiota. Yo quería saber si querían que hiciera una demostración. Ya, he traído mi payasa. Está en esa bolsa. Voy a ir a buscarla. Un ratito. Voy a ir a buscarla.